Hey tú, si tú, tú, el que está viendo el vídeo, ¿aún no has participado en el sorteo? Tío, que por cada like que deís al vídeo va a ser una pokémoneda que sortee Además de una cuenta chetada de Pokémon GO Y por si no lo sabías, tienes tres formas diferentes de participar Todas en pantalla ¿A qué esperas tío? O sea, participa Como siempre recordaros que en flameaccounts.com Tenéis las cuentas de Pokémon GO más baratas y más chetadas de la segunda generación Y si en vez de comprar una nueva cuenta, lo que quieres es que te den la tuya También te lo hacen Y además recordarte que con el código GANSTA tienes un 15% Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Sé que el día de hoy estamos en un vídeo informativo Y que lo suyo sería hacerlo en la habitación y tal Pero como estoy de viaje y encontré un parque bastante, bastante chulo Y estaba jugando un ratillo a Pokémon GO He dicho pues chicos, ya está Vamos a hacer aquí el vídeo porque me mola bastante Es más chill Y hoy chicos en el vídeo no vamos a jugar a Pokémon GO Si queréis un vídeo de Pokémon GO Pues os tenéis que esperar mañana en este vídeo Sino que vamos a dar información de Pokémon GO En primer lugar, vamos a hacer esto rápido Ya que esta primera noticia Porque son muchísimas las que estoy yo el día de hoy Algunas más hypeantes que otras Esta noticia la verdad que nos la trae un poquito al Pyro A no ser que viváis en Japón Que si alguno de vosotros vive en Japón Pues que me mande un souvenir o algo La verdad que creo que no me ve mucha gente de Japón De hecho creo que son japoneses que entran por ahora al vídeo O yo que sé porque creo que tengo al mes De 2 millones de reproducciones así Creo que solo 100 son de Japón o algo así Pero bueno, eso no es el caso El caso chicos es que como veis Hay un evento de Snorlax para Pokémon GO Solo en Japón En este caso chicos Pues digamos que han vuelto a hacer lo que hicieron con Lapras Y es que solo en un territorio de Japón La verdad que no estoy muy seguro de que territorio es Del día 4 al día 13 de este mes Pues van a tener un evento de Snorlax En el que van a poder capturar Snorlax Va a aparecer de una manera muy muy abundante Es decir, como si fuese un maldito pizimaya Como pasó con los starters En el evento que hicieron aquí de fin de año Vamos, van a aparecer más Snorlax que yo que sé Y chicos, en segundo lugar Y esta vez sabemos todo esto gracias Bueno, a John Hank en general Que ya sabéis que John Hank es el creador de Pokémon GO El CEO de Niantic Y que este chico tiene una afición muy particular Por hablar con la prensa Digamos que lo suyo en un videojuego Es que las noticias se las den directamente a los seguidores Se las den directamente a los fans Lo suyo no es que digamos se las den a la prensa Porque no tiene mucho sentido De hecho, los periódicos o las, digamos, revistas a las que concede entrevistas Realmente se le apela muy mucho a Pokémon GO Por ejemplo, en España Hice una entrevista con un periódico titulado El Economista Ya me dirás tú un periódico que se titula El Economista Lo que se la suda un poquito, la verdad Este tipo de cosas Pero bueno, es igual Vamos al caso Bueno, en primer lugar, ya sabéis Lo dije en un video Si no lo dije Es que no lo sé si lo he dicho, chicos Porque tengo la hostia de videos grabados Que no me ha dado tiempo de editar y subir al canal Pero bueno, lo dije en un video Si no os enterasteis más o menos Pues lo digo aquí Y es que John Hank dijo básicamente Que iba a haber dos o tres actualizaciones más este año Iba a haber tres actualizaciones Este año de momento hubo una actualización Que es la de la segunda generación Y que a partir de esa actualización Una vez por trimestre Es decir, los primeros tres meses una Bueno, sabéis lo que es un trimestre, ¿no? Tres meses, un periodo de tres meses Pues un año tiene cuatro trimestres Pues una vez por trimestre Iba a sacar una actualización de Pokémon GO Una actualización tocha No obviamente un evento No obviamente no, no Sino una actualización Señor actualización Pues en este caso Y de nuevo, gracias a la gente de la prensa Hemos podido saber que esta actualización Es, digamos La remasterización El rework de los gimnasios Esto lo estamos leyendo aquí De la web de Pokémon GO Hub Y básicamente nos dicen que El gym rework va a ser la próxima Gran actualización Que va a tener Pokémon GO Por si no lo sabéis John Hank quiere hacer algo parecido Con los gimnasios A, digamos Los portales de ingres Pero bueno Os lo voy a poner más fácil Imagino que todos conoceréis Clash Royale Pues digamos que quiere hacer los gimnasios parecidos a los clanes de Clash Royale Es decir Como hacerlo más colaborativo Como que Por así decirlo Tú puedes crear un grupo Con gente Y con esa gente Poderte poner a jugar A conquistar gimnasios Y hacerlo de forma más colaborativa Digamos no hacerlo tan autista De eso de ir a un gimnasio Que el planta de un tío Y ponerte a jugar y demás O no Sino hacerlo de forma más colaborativa Que tiene bastante sentido Las cosas como son Y chicos Según John Hank Aunque para muchos de vosotros Seguramente no Bueno pues el sistema de gimnasios Actualmente está incompleto La verdad que no entiendo muy bien esto de que esté incompleto Porque para mí los gimnasios Si que es cierto que encuentro que les faltan cosillas y demás Pero digamos No es algo en lo que me centraría actualmente Pero bueno Si el creador de Pokémon GO Lo cree así Él es el que sabrá Digo yo ¿no? Al fin y al cabo son sus dólares Y bueno pues básicamente aquí dice Que ha aprendido Gracias al juego de ingres La importancia de hacer que las comunidades crezcan juntas Básicamente que yo te diga El feedback básicamente Aunque me parece un tanto extraño Que ni Antic hable de feedback Puesto que ni Antic es quizás la empresa Que menos feedback da del mundo Pero bueno en fin O sea De hecho todo lo que nos enteramos de Pokémon GO Es por la prensa No precisamente porque nos lo digan directamente Pero vale Y palabras textuales de John Hank Aunque las voy introduciendo sobre la marcha Porque como lo diga en inglés Pues madre mía Vamos a reworkear este gimnasio El aspecto de los gimnasios Para el juego Para que la gente Para que sea algo más de team Es decir Para promover el teamwork Digamos Y que la gente sea más Bueno Tenga más incentivos a participar en los gimnasios Realmente molaría un montón chicos Si los gimnasios Fuesen tipo clanes de Clash Royale Imagínate Yo creo Un clan Con todos los suscriptores que seáis Por ejemplo de Santander Que es mi ciudad Aunque la verdad que no sois muchos Porque creo que me habré encontrado Un total solo de 20 o 30 personas Que me habéis reconocido jugando Pokémon GO Y prácticamente se habrá jugado Todos los días a Pokémon GO Pero bueno Un saludo por cierto Si alguna vez te he encontrado jugando a Pokémon GO Y también chicos John Hank dijo lo siguiente Y es que básicamente En las actualizaciones futuras Las cuales estamos esperando Vi una pequeña pista De que van a ser el PVP Es decir El combate entrador El combate entrador Y los intercambios Me parece la verdad bastante extraño Que no vaya a llegar Una tercera generación este año Puesto que creo que Niantic Ha comprobado lo que pasa Si el juego lo deja morir Es decir Si no sacas nuevos Pokémon Por muchas características nuevas Que metan La gente se va a cansar ya de ver Los mismos Pokémon En el entorno salvaje Y esas cosillas Y obviamente van a pedir más Van a querer más Así que yo creo La verdad que es bastante importante El hecho de que añadan nuevos Pokémon Pero bueno No sé qué pensará él Además no ha hablado nada de la crianza Cosa que me parece bastante extraña Puesto que lo considero Uno de los factores más importantes de Pokémon Junto con el temilla este Bueno pues de los intercambios y el PVP Si son las cosas por las que Pokémon más se caracteriza Pero es que el tema de la crianza También es algo bastante importante Y sobre todo teniendo en cuenta Que acaban de sacar la segunda generación Lo veo bastante importante Pero bueno Parece ser que para él no lo es Chicos y esto es una muy buena noticia Dijo que este 2017 Vamos a ver los eventos de los legendarios Y lo hizo además de una forma muy recta Palabras textuales Bueno Dijo básicamente lo siguiente Y es que los Pokémon legendarios Mewtwo Mew Y los tres pájaros legendarios Pokémon elementales Que puede decir seguramente Que los veramos Que veamos más de esto En este 2017 Básicamente a lo que se refiere con esto Por lo menos bajo mi punto de vista personal Esa que obviamente los van a sacar en 2017 Y que no pueden decir en plan Eh tío vas a tener los pájaros legendarios Yo no sé la verdad La afición tienen a esta gente con ocultar Pero bueno chicos Básicamente estas han sido las noticias del día de hoy Espero que os haya molado muchísimo Y ya sabéis chicos Un like o un favorito estaría muy bien Suscribiros para más Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!